Nuevo video tutorial de gente en el cual les voy a enseñar a la opción de quién puede crear salas en tu grupo Cómo activar esa opción o cómo cambiar esa opción, lo cual es bastante fácil y bien sencillo Primeramente lo que hay que hacer gente es irnos aquí donde está el nombre de la persona Bajamos aquí a la opción que dice configuración que es esta de aquí Y después de eso vamos a buscar esta opción que diga funciones adicionales, añadir funciones adicionales Después de eso nos vamos a ir aquí a la opción de salas activado Aquí en salas activado pues lo tenemos activado pero quién queremos que haga solo ese tipo de salas Si lo dejamos en cualquier miembro pues todo el mundo va a poder hacerlo Pero si lo dejamos en la opción de solo un instalador sin moderadores en lo cual te recomiendo que lo dejes ahí Sale después de eso ya que bueno si quieres ponerlo pues en esta opción haya muy tu gusto y cada quien sus gustos Después de eso vamos a dar aquí a la opción de guardar Después de eso dale like, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video